Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos a nuestra madre, la Virgen del Rocío, las intenciones de hoy. Primero recordamos al grupo que esta semana ha traído las flores. Es el grupo de rocieros y devotos de Valverde del Camino, de Nación de Gracias. Los pedimos por ellos. Y ahora que parece que va a terminar la sequía material, que parece que va a llegar la lluvia, vamos a pedir por otra sequía, que es la sequía vocacional. Los jueves tiene ahí una intención en la Iglesia que es pedir por las vocaciones. Pues para que siga habiendo jóvenes que respondan generosamente a la invitación de Jesús hacia el sacerdocio o la vida consagrada. Y seguimos pidiendo por la paz, por la paz en Ucrania, para que este pueblo pueda resurgir y vivir y crecer con las familias sin tener que sufrir esa rotura y esa desgracia también en lo material. Pues con confianza nos dirigimos a nuestra madre pidiendo por todo. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, 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 vida y dulzura. Dios te salve, reina y dulzura, vida 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 y dulzura Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 Viva la Tres de la Carina, viva su divino Hijo, y que viva para siempre el amor de Dios. ¡Viva! 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 ¡Viva sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos. Dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.